El actor argentino Marcelo Córdoba es súper querido aquí en la farándula mexicana y en Latinoamérica. En el 2005 él debutó en la televisión a lo grande gracias a su participación en Alborada. Muchos de nosotros conocemos de pie a pa a Marcelo Córdoba, sin embargo algo que es muy cierto es que Marcelo lleva una carrera sin escándalos, por lo que realmente se sabe muy poco acerca de su vida privada, ni siquiera los seguidores más fieles del actor. Saben que al parecer él tiene un interés por los hombres, según lo que se acaba de dar a conocer él lleva años y años viviendo con su novio quien al parecer también es actor de televisa. Fue a través de diferentes medios de comunicación que se dio a conocer este lado de la vida de Marcelo, pues se asegura que él tiene otras preferencias. Desde el inicio de su carrera Marcelo ha sido una persona muy discreta respecto a su vida privada. En una de las pocas entrevistas que ha dado el actor, él mencionó que no tiene deseos de tener hijos ni casarse, esto supuestamente diciendo que no había encontrado a la mujer perfecta. Ahora se dice que la verdadera razón es porque a Marcelo le gustan los hombres, aunque dicen también que por muchísimo tiempo él se negó a aceptar esta parte de sí mismo. El argentino tal cual jamás ha platicado acerca de su vida amorosa, pero ahora se dijo que a lo largo de los años ha tenido relaciones, tanto con hombres como con mujeres. La primera pareja que se le conoció al actor fue la escritora María Zaratini. Ella fue quien se lo trajo de Argentina. De hecho, gracias a María, Marcelo tuvo una oportunidad en la telenovela Alborada. Zaratini era 18 años mayor que Marcelo y las malas lenguas aseguraban que por supuesto el actor estaba con ella por simple interés. Al terminar esta relación con María Zaratini, Marcelo inició una relación secreta con Lucerito, esto mientras la cantante estaba todavía casada con Mijares. Las malas lenguas que todo lo saben y todo andan rumorando, decían que Marcelo sentía más atracción por Fernando Colungas que por Lucero. El supuesto romance que se dio entre los dos galanes se dice que se dio cuando ambos volvieron a coincidir en una telenovela. Esto fue en Pasión en 2007. Este romance al parecer fue un secreto a voces entre los integrantes del elenco y alguna que otra persona del mundo de la farándula. Se dice también que esta no fue la primera relación que tuvo Marcelo con un hombre, sino que allá en Argentina había experimentado este tipo de relaciones, sin por supuesto admitir abiertamente sus preferencias. Y por esta razón, aunque se dice que Marcelo no habla de su vida privada, él sí encontró por fin al amor de su vida. En Pietro Banucci, con quien compartió más de 5 telenovelas. Actualmente en redes sociales ellos no dejan de compartir fotografías, divirtiéndose en situaciones muy comunes, por lo que muchos aseguran que ambos viven juntos. Según relatan fuentes cercanas a Marcelo, él lleva 6 años con el actor peruano. Ellos al parecer estarían tan enamorados que están llegando a pensar en casarse. Esta ceremonia sería bastante discreta y se llevaría a cabo en Estados Unidos. Pietro Banucci por su parte también prefiere mantener las cosas muy en privado. Tampoco es como que quieren presumir su relación a los cuatro vientos, aunque en redes sociales se dice lo contrario. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.